Estimados todos, al cumplir 15 años de vida al cuerpo, hubo voces que propusieron realizar una romería al cementerio para conmemorar a los mártires y fundadores. Sin embargo, en una sesión del 18 de octubre de 1888, la idea se desechó por considerar inapropiado mezclar el dolor de la pérdida y de la partida con la euforia de la celebración. 60 años más tardes, por primera vez, el Cuerpo de Bomberos de Santiago acordó una romería institucional. Antes eran actos individuales y puntuales, pero se optó por unificar la peregrinación para recordar a todos, mártires, fundadores y bomberos ilustres, que habían entregado lo mejor de sí a esta noble causa. Solo en los albores de los años 60, con ocasión de decretarse el Día Nacional del Bombero, la idea de una marcha institucional comenzó a materializarse, aunque no fue sino hasta la década del 80, en la postrimería del siglo pasado, cuando este acto solemne que repetimos año a año tomó la forma de un ritual definitivo. Esta romería, viaje o peregrinación espiritual que hacemos desde nuestro cuartel general hasta el cementerio general de Santiago, es un rito moral, autoimpuesto para mantener viva la memoria de los grandes servidores de la causa y de los bomberos de Santiago. Tradición relativamente nueva para los estándares del CBS, tiene apenas 40 años en su modalidad actual, pero es tremendamente nuestra, está profundamente arraigada y en su esencia es bellamente genuina. No puede haber un gesto más noble que el dar las gracias, el recordar con una marcha silenciosa y multicolor a quienes, bien con su martirio o bien con su entrega, nos han legado una institución admirada y mandatado a seguir cumpliendo con nuestro deber. Este acto que vivimos hoy no es uno más, porque no es usual que conmemoremos a las grandes próceres a través del frío metal de las ondas electromagnéticas. Además, tampoco es habitual que en este rito sea el superintendente quien haga uso de la palabra, mas no son tiempos rutinarios ni situaciones donde quien ejerce el mando mire a la distancia como marcha la vida frente a sus ojos. Si en octubre pasado la misión era mantener al cuerpo de bomberos de Santiago unido firme a su mandato de servicios, hoy es el deber del superintendente y de cada uno de los oficiales, sean generales o de compañía, velar por la salud de todos, bomberas, bomberos, funcionarias y funcionarios quienes comprometen sus vidas al servicio de los demás. Somos la ciudadanía al servicio de la ciudadanía y nos mantenemos sanos para cumplir mejor. El mundo vive sus horas más sombrías en siglos. Nunca antes en la historia de la humanidad, el globo completo estuvo amenazado simultáneamente por un peligro tan feroz como indescifrable. Esta encrucijada nos impone, a bomberos y bomberas, a actuar con responsabilidad colectiva, a ejecutar con celo el autocuidado y a los oficiales a estar cerca, muy cerca de cada uno de ustedes. Estamos aquí y ahora para escucharlos, apoyarlos y decirles que todo lo malo pasa, que los dolores y las amarguras que tantas veces nos acompañaron rumbo a la necrópolis desaparecerán dejando prístino el valor de nuestra misión como voluntarios. Porque si hay algo que permanece claro en el horizonte, es justamente aquello que nos legaron quienes conmemoramos hoy, mártires y fundadores. Estimados fundadores, venerados mártires, que este acto solemne renueve el compromiso con ustedes como ayer, hoy y siempre. Estimados fundadores, venerados mártires, que este acto solemne renueve el compromiso con ustedes.